La ampliación de la atención que brindaron moveros voluntarios en esta área específicamente de asistencia prehospitalaria a los pilotos, al piloto en este caso afectado. Pero ¿qué es lo que sucede realmente en esta ruta? Bueno, ya se conoce que el tránsito afecta hasta el kilómetro 32, es decir, más de 10 kilómetros detenido el tránsito en este lugar. Y ahora motociclistas, escuche usted, desesperados, están tratando de avanzar de una manera inadecuada. Estamos hablando que están pasando las motocicletas de un separador vial a la vía contraria para adelantar. Pero Marvin García también está en el lugar, uno de los afectados para poder venir a la ciudad de Guatemala y Vía Telefónica nos comparte cuál es el panorama. Marvin García, adelante. Gracias compañeros, desde las 4 de la madrugada cuando personas que se dirigían a la ciudad capital trataban de utilizar vías alternas, muchos por equivocación, sin saber de qué es lo que había sucedido en este kilómetro de la ruta interamericana, pues se avanzó para poder llegar a San Lucas, Zacatepec, pero desde allí, desde las 4.30 de la mañana, no hay paso, tráfico detenido totalmente, los motores apagados de los automovilistas, desesperación, los que tuvieron oportunidad, aún tuvieron que bajar acá en Bárcenas, Día Nueva, ahí en el conocido como el Tope, y lo utilizaron eso, otras vías que se puede utilizar es el Manzanillo para llegar por lado de Visto o de Santiago, Zacatepec, a Ciudad Quexal, que podría ser otra de las vías alternas que están utilizando los automovilistas. ¿Cómo está el panorama a esta hora? Y es de que las personas que vienen saliendo del departamento de Zacatepec, todos de Antigua, Guatemala, este sector, en las cañas, subiendo las cañas desde Santa Inés, están totalmente bloqueados, no hay paso para ingresar y llegar hasta la ruta interamericana, y si hablamos de la ruta interamericana, ¿hasta dónde llegan las filas? Santo Domingo y Xenacó, está por llegar a Zumpango, Zacatepec, que es las largas filas de vehículos, tanto livianos, así como transporte extraurbano, que en su mayoría tratan, la imprudencia de ellos, tratan de avanzar en su momento, pero han dado colisiones, se han dado pequeñas colisiones, esto a raíz, porque ellos quieren pasar y no hay el paso necesario. Los motociclistas sí lo han realizado, algunos se han cruzado la Riate, atrevía entonces llevando personas acompañadas y para buscar vías alternas. Existe ya desesperación por parte de automovilistas y también pasajeros, algunos quienes tienen que cumplir con un horario, tienen que descender, bajan, corren y tratan de avanzar para llegar a sus trabajos. Hay que tomar en cuenta que en la ruta interamericana, en el Alush, podemos mencionarlo así en el Cerro Alush, hay varias maquilas que estas personas desde San Lucas han corrido para poder llegar y cumplir con el horario, mientras que hemos observado también que hay varios automovilistas, se esperaba pues el día de hoy que no estuviera de esta magnitud de automovilistas, tomando en cuenta que algunas empresas, ellos tomaron el puente para poder descansar el día de hoy. Sin embargo, una saturación de veras enorme de vehículos que hay y que algunos en la desesperación los hacen a oriarse y esperar hasta que quede libre el paso. De acuerdo al último monitoreo que hemos realizado por parte de autoridades de Misco, han indicado que desde horas de la madrugada tratan a través con tres grúas de retirar este trailer, este furgón que está topando uno de los carriles que va de el occidente a la ciudad capital y es por ello que no hay paso en este momento porque están tratando de retirar, de a oriar estos escombros y no han logrado su objetivo y eso ha atrasado a cientos de personas quienes se dirigen a la ciudad capital y también de las personas que quieren salir de la capital al occidente del país ha sido imposible desde horas de la mañana, compañeros. Marvin, esto sucede porque la plataforma está cargada de producto al parecer y esto ha dificultado la movilización, ¿no? Claro, y es que desde horas de la madrugada cuando se dio este accidente de tránsito se llamó por de la misma empresa, de los productos que llevaban para que llegara otro, un segundo trailer, para poder cargar, descargar y cargar. Sin embargo, aún se tiene conocimiento que el producto lo tiene dentro del furgón y no ha podido movilizar el peso, es demasiado, y las grúas, una de ellas ha reventado sus cadenas que utilizan, es lo que nos tiene informado por parte de las autoridades misqueñas, quienes indican de que tratan la manera de tratar de agilizar el tráfico en el sector del Manzanillo. Hay que recordar que es muy complicado, muy estrecho este lugar y pese a que se está tratando de agilizar el tráfico, muchas personas han caído en ese lugar como vía alterna, pero imposible pasar. Hemos tenido comunicación con personas que han utilizado tanto la vía del SOPE para Bárcenas Vía Nueva, que ahí está complicada la situación, hay que tomar en cuenta que en ese sector sí puede circular el tráfico pesado y eso hace complicado la situación en ese lugar, porque había desde horas de la madrugada también transporte pesado en ese sector y qué decirlo también, la otra vía alterna del Manzanillo y de Santiago Zacatepec, que está saturado todas estas vías que son vías alternas para algunas personas, sin embargo, cayeron nuevamente en congestionamiento, lo han manifestado a través de las redes sociales, quienes hemos observado la saturación que existe en otros lugares. Nosotros estaremos pendientes cuando se libere este tramo, nosotros no pudimos avanzar, no pudimos lograr una vía alterna, ya que en horas de la madrugada, de que nosotros avanzamos para llegar a la ciudad capital, pues fue imposible porque nos dimos cuenta ya cuando estábamos muy avanzados para llegar, que de aproximadamente a tres kilómetros de donde se dio el suceso, pues no hemos podido avanzar desde las cuatro de la mañana en este lugar cuando nosotros tomamos la ruta interamericana, compañero. Ahora bien, Marvin, es difícil habilitar un carril reversible, ¿no?, porque dicen que también ya la larga fila de vehículos llega hasta la calzada Roosevelt-San Cristóbal, de los que van con dirección a San Lucas, porque está detenido también el tránsito con dirección hacia Interamericana, hacia San Lucas, en este mismo lugar. Claro, y es que no hay vía ni para salir de la ciudad capital al occidente, ni del occidente a la ciudad capital. Esto ha complicado totalmente el tráfico en este sector. No, no, las personas tratan de agilizar el paso. También se les solicita a los agentes de tránsito habilitar un carril desreversible, pero es imposible porque no hay paso para ambos sectores, occidente y la capital, y eso hace complicada la situación y existe la desesperación de automovilistas porque algunos tenían alguna agenda, algún horario que llegar, o tenían alguna cita médica el día de hoy. Pues esto ha complicado la situación para muchas personas, pese a que algunos establecimientos educativos no trabajaron el día de hoy y eso pues se pensaba que el día de hoy pues iba a ser muy silencio, muy tranquilo en el caso del tráfico, pero este accidente vino a complicar la situación y imposible pasar en la ruta interamericana, tanto para ingresar a la capital como salir de la misma para el occidente del país. Gracias Marvin García por el reporte, estaremos al pendiente de cualquier eventualidad. Agradecemos también a Impacto Noticias GT que nos comparte el video donde los motociclistas están tratando de pasar las motos al carril contrario para irse contra la vía. Esto es complicado ya que existe una larga fila de vehículos también de que no pueden pasar por la maniobra de las grúas hacia el occidente. Entonces, de balde y por gusto se van a estar arriesgando de esta manera tratando de irse contra la vía y vea usted, todos se unen para poder pasar una y una por una las motocicletas, es increíble. Pero ya tenemos imágenes también del impacto de esa larga fila de vehículos, es decir, en horas de la madrugada, eso de las 5 de la mañana, 5.30 de la mañana, estas imágenes que les vamos a compartir era el impacto que tenía de los primeros kilómetros de largas filas de vehículos. Ahora hablamos específicamente que ha llegado el impacto para salir de la ciudad buscando San Lucas hasta San Cristóbal y parte de Misco. Hasta allí llega ya, vea usted, es increíble, es increíble, transporte pesado, transporte liviano y transporte extraurbano. Esas son tomas de la madrugada. Imagínese usted ahora el impacto ya cuando ha aclarado y la mayoría de vehículos intenta llegar a San Lucas y otros intentan de San Lucas llegar a la ciudad capital. Y la otra fotografía es de la ruta contraria que le vamos a mostrar. Vea, vea esto, es increíble definitivamente. En ambos carriles lo que usted mira vacío es porque no hay vehículo que pase con dirección a la ciudad. Y lo otro, usted lo mira saturado, que son los vehículos que vienen de la Interamericana intentando llegar a la ciudad de Guatemala y los que intentan llegar de la ciudad de Guatemala hacia San Lucas. Complicado en experiencias anteriores, usted sabe que esto lleva horas, pero ya de la medianoche o horas de la madrugada para las 6.36 de la mañana es complicado. ¿Por qué? Porque hablamos de más de siete horas ya casi de trabajo en esta área y no se puede liberar el paso. Se pudo haber avanzado en horas de la madrugada, pero no se avanzó porque la plataforma está cargada de productos. Hay que sacar el producto del furgón para poderlo movilizar o maniobrar. Y por otro lado, el cabezal que quedó destrozado, hay que retirarlo a hacer un predio cercano para poder liberar la ruta. Así que mucha paciencia, usted pendiente, que en Noticiete seguimos el trayecto y el desarrollo de este problema. Usted se entera primero a través de Noticiete. 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 Noticiete.